Cuba Información Muy buenos días, nos encontramos aquí al lado del mausoleo al soldado internacionalista soviético donde se encuentran en reposo los restos de los ciudadanos que en los primeros años de la revolución acudieron a la ayuda internacionalista a la naciente revolución cubana en aquellos momentos de mucho peligro de agresión por parte del imperialismo a la joven revolución cubana los hijos del pueblo soviético y de Rusia, bueno de todos los pueblos soviéticos principalmente muchos rusos vinieron en nuestra ayuda Soy combatiente de aquella época, estuve trabajando dentro de nuestro grupo dentro de nuestro grupo de tropas soviéticas dislocadas en Cuba y también tuve un enorme, enorme honor de traducir a nuestro subjefe Alexei Vizdimentiev El encuentro, mejor dicho, entre él y Fidel Fidel durante la conversación destacó que los instructores soviéticos que enseñan a los jóvenes soldados cubanos entre ellos y sus instructores se creó una verdadera amistad Esos años de inicio de la revolución, la ayuda soviética fue muy importante pero hoy en día el imperialismo y la fuerza derechista tienen una ofensiva hacia los países que hemos decidido forjar y construir una nueva vida, una nueva sociedad y arremeten también contra los movimientos progresistas, contra los gobiernos progresistas y en este nuevo contexto Cuba y Rusia se mantienen unidas por principios de solidaridad, de fraternidad, de cooperación mutua y nosotros los cubanos siempre estaremos eternamente muy agradecidos tanto ayer como hoy y siempre nuestro pueblo estarán siempre unidos Yo represento a la sociedad de amistad Rusia-Cuba Nuestra delegación participó en el encuentro internacional que tuvo lugar del primero al 3 de noviembre Este 19 de noviembre la sociedad de amistad Rusia-Cuba cumplirá 55 años de fundada El primer presidente de la sociedad de amistad Rusia-Cuba fue el primer cosmonauta en el mundo, Yuri Gagarin La reunión de fundación de la sociedad de amistad Rusia-Cuba en esos momentos informamos que tuvo su presencia el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara Yo tuve la ocasión también de hablar con el coronel jefe de nuestra división Él nos dijo una frase muy interesante Él dijo que las tropas soviéticas dislocadas en Cuba conjuntamente con sus hermanos cubanos ayudaron, mejor dicho, previnieron el estalido de la Tercera Guerra Mundial es decir, de una catástrofe nuclear Los ciudadanos rusos, el pueblo ruso recuerda con mucho cariño las bases que crearon, que asentaron la amistad entre nuestros dos pueblos Les explicamos a nuestros jóvenes que tres ciudadanos rusos estuvieron y participaron en la lucha por la independencia de Cuba contra el colonialismo español También les explicamos que durante la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria para el pueblo soviético participaron tres jóvenes cubanos que ofrendaron su vida a la lucha contra el fascismo Relacionado con estos acontecimientos históricos hemos dedicado importantes libros también Entonces se llama Fidel en nuestros corazones Fidel en nuestros corazones donde yo describo mis experiencias mis sentimientos, mis emociones hechos concretos, reales de entrevista con Fidel Castro, con Raúl Castro, con Ernesto Che Guevara Las relaciones de Cuba, la Unión Soviética fueron históricas con Rusia, se siguen fortaleciendo y cada vez son mejores a nivel de gobierno, a nivel del parlamento a nivel de las instituciones, a nivel económico y eso nos da fortaleza a ambos Yo pienso que la amistad con Rusia es una amistad fraterna, una amistad sincera y en los momentos actuales eso nos conviene a las dos partes porque en los fórums internacionales nos apoyamos mutuamente y coincidimos en una gran variedad de temas universales La unidad de nuestros, se puede decir que la unidad de nuestros pueblos ayudará a vencer todos los obstáculos que nos pongan los imperialistas norteamericanos y sus lacayos Respiradas a las dos partes